¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir todos! ¡Vamos a salir! Que tengan claro toda esa gente, aquí no vamos a quedar. Hasta que libren a Venezuela. Hasta que libremos a Venezuela. ¡Qué de nosotros! ¡Esos kamikazes! Estamos en la zona cero, el puente Simón Bolívar. Por este lugar debía pasar la ayuda humanitaria el 23 de febrero. Pero eso no pasó porque quienes avanzaban para abrirle camino a esta ayuda humanitaria fueron reprimidos por oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana y por las milicias civiles o colectivos en Venezuela. ¡Vamos a arriba! ¿Cuántos años tiene, señora? 23. ¿Está usted enferma? Sí, señora. ¿Qué tiene? Eso me hace ir al médico porque allá no hay médico, no hay medicina, no hay nada. No hay comida. ¿Ustedes son sus nietos? Sí. Que lo acompañaron, pero ¿saben qué? Son peligrosas las trochas. Sí, claro. Pero más peligroso es estar sin medicina y sin comida. Sí, sin comida, mamita. ¿Qué le diría usted a quienes tienen la posibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria, entre otras cosas, medicamentos? Ay, madre, que ese señor dejara pasar esa ayuda porque la necesitamos, señor, ahí. La necesitamos porque hay muchas criaturas que están muriendo de hambre, sin medicina y sin nada, mamá. La bandera, jala. La estoy lavando. La vuelve a sacar para la calle. Porque esta es la representación de Venezuela. Somos venezolanos los que estamos aquí, pasando. Hambre, necesidad, miseria. ¿De dónde son? Las tres son de Mérida, ¿no? Sí, Mérida, Venezuela. ¿Qué le generó ayer enterarse que la ayuda humanitaria no pudo pasar? Impotencia, mucho dolor. Yo tengo un hijo que ya tiene cuatro años sin tratamiento. A él no le puede faltar y por falta de medicamento, pues. ¿Qué tiene? No, él ya tiene cuatro años sin tratamiento. Tiene una derrima cerebral y no ha podido. Yo no lo he traído a él aquí. Ah, ¿no vino desde Venezuela con vos? Yo lo dejé a él allá con mi mamá. Deje pasar la ayuda humanitaria porque no solamente soy yo, somos muchas familias las que necesitamos de esa ayuda. Que por favor la deje pasar. Ayer, mira, perdimos la cuenta de las personas que se fueron heridas de bala. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vuelven a querer intentar que este bloqueo se levante? A ver, porque creemos que debemos pasar la ayuda humanitaria y ya como supuestamente muchas personas están creyendo que nos están tirando perdigones de goma o de las lagrimógenas solamente, pues yo creo que es mentira porque tenemos, venimos panas, amigos, que ya han sido muertos y tienen impactos de bala y no solamente perdigones de goma, porque aquí está una de las pruebas de que nos están lanzando, ya son clavos directamente a los cuerpos, a quemar ropa, a matarnos. Nosotros pasamos porque pasamos, mira, si puedes grabar, estamos grabando porque nos queremos meter otra vez. Sí, porque nos queremos que esta humanitaria pase porque pase. No apoyamos a ningún gobierno, no estamos ni con Guaidó, ni con Capriles, ni con Maduro, ni con Chávez. Nosotros lo que queremos es que Venezuela cambie y que esta huevona salga de como está. Y entonces, para que estén claros, yo no llevo nada, pero soy el portavoz de voces de Maduro, no es para nadie aquí. Y aquí no vamos a quedar, aquí vamos a amanecer, vamos a dormir, vamos a vivir hasta que salgamos de aquí.